Ya pasaron más de 24 horas desde que los pobladores del municipio de Santa Rita, Tlayahuapan, bloquearon el kilómetro 70 de la autopista México-Puebla. La protesta, motivada por la falta de respuesta a su demanda de compensación económica por terrenos expropiados para la construcción de la vía de comunicación, ha dejado varados a cientos de usuarios. Esta situación ha hecho que cientos de usuarios, entre transportistas y pasajeros, enfrenten grandes dificultades. Miguel Ángel, por ejemplo, lleva 16 horas varado al interior de un autobús. Llevamos 16 horas, pues sí, ha sido muy estresante, estresante, desesperada, y pues ahí la llevamos, hay que aguantarle un poco, hay que ser un poco tolerantes. Aquí hay gente embarazada, hay viejitos, hay mucho niño, como quiera que sea, como no hay en donde abastecerse de comida, pues venimos hasta acá un kilómetro y pico a abastecerse de comida. A pocos vehículos de distancia, Isidro enfrenta sus propios desafíos. Ha viajado a la Ciudad de México por trabajo, pero ahora está atrapado con recursos económicos limitados que se están terminando rápidamente. Yo vengo a trabajar por dos días y me regreso, vengo medido, entonces si quisiera regresarme no tengo opción para gastar más porque no lo tengo. Y si quisiera comer a mi gusto tampoco podría, entonces voy a comer a lo que alguien alcance, esperando que las autoridades nos puedan apoyar. Mireya, otra pasajera, también siente el peso del bloqueo. Había dejado su hogar en Veracruz con la esperanza de un viaje tranquilo, pero la realidad es otra. Gastos extras, cansancio físico y económico también. Cansado hay que caminar 15 minutos para venir al baño. Las horas se convierten en días y la incertidumbre crece entre los cientos de personas varadas. El bloqueo que comenzó con una protesta justa ha escalado a una crisis humanitaria, sin acceso a las necesidades básicas. La espera se vuelve cada vez más insoportable. Los relatos de los afectados cargados de desesperación se entrelazan en una narrativa común de resistencia y esperanza. En medio de esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto, descartando cualquier posibilidad de acuerdo con los ejidatarios, mientras continuará el bloqueo. El presidente también ofreció disculpas a los transportistas afectados y reiteró su posición de no ceder ante las presiones. Porque nosotros no nos dejamos chantajear por nadie. Nada más que sepan los campesinos que no van a ser reprimidos. Porque nosotros no somos represores. Nada más que así no hay ningún acuerdo. Mientras tanto, los ejidatarios mantienen su postura firme en sus demandas de justicia y los varados solo les queda esperar. Así, en el kilómetro 70 de la autopista México-Puebla, la vida se ha detenido. Cada persona varada en el bloqueo tiene una historia que contar, una lucha personal que enfrentar, mientras el sol se alza y se pone sobre la carretera detenida. Todos comparten una esperanza. Que el acuerdo llegue pronto y sus vidas puedan volver a moverse hacia adelante. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.